No puedo creer que vayas a casarte. Solo le tomó tres años y como diez mil señales. Y toda esa constancia valió la pena. Porque esta joyita deslumbra. Lo sé que esta es una piedra de cuatro quilates. De hecho, son cinco. Y ya vi su cuenta del banco. Cinco cifras. Encontraste al indicado. Muy bien. Salud. Salud por Mindy, mi mejor amiga desde el segundo año. Y la futura novia. Que esto sea el comienzo de una vida de amor y de felicidad. Y la mejor boda de todas. ¡Salud! Vamos a sentarnos. No es presión, paga cuando gustes. Perdón, ¿la cuenta está bien? Solo ordenamos cuatro bebidas. Es correcto. Mindy solo ordena lo más caro. Puedo pedirle que pague si quiere, pero no se me ocurrió, ya que parece que están celebrando su compromiso. Pero no creo que haya problema, créeme. ¡Mindy! No, 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 no. Está bien. Ah, ¿puedes dividirla en dos tarjetas de crédito? Estoy algo corta. Sí, descuida. Yasmín. Yasmín. ¡Qué lindo nombre! Ni siquiera quiero imaginarme lo costosa que va a ser la boda. ¿Con su gusto? No puede ser. Dime que no eres la dama de honor. No, no lo sé. Es que aún no me lo pide, no lo creo. Créeme, tal vez sea lo mejor. Si lo fueras, podría costarte una fortuna. Aquí tienes y la propina no está incluida. Gracias. Es obvio que no. Sí, está muy bien. Ok. Ahora que están todas, quisiera decirles algo importante. Les agradezco por venir esta noche. Para mí es súper especial poder celebrar con mis mejores amigas. Principalmente con Jazz. Quien se está ahogando con su tesis. Pero claro, siempre busca la forma de apoyarme. Desde que la conocí. Ay, qué bonito. Brindo por ella. Que sean tres. No puede ser. Mi vestido. Yo te ayudo. Solo no te muevas. ¿Tienes bicarbonato o peróxido? ¿Perox? No, no en el bar. Entonces agua mineral. Por favor, es una emergencia. Claro. Ay. Gracias. Déjame ver. Tienes que restregarlo. No, Eleanor. Eso no servirá. Eso lo va a empeorar. Solo hay que pasarlo suavemente. Ya. Y de esta forma le quitas la mancha a la tela. ¡Guau! Gracias, Jazz. Puedo terminarlo en casa. Eres mi salvadora. ¿Para qué son las amigas, eh? Es cierto. Y hablando de eso, les traje a todas algo especial. Este es tuyo. Este es tuyo. Gracias. Y este es para ti, Jazz. ¿Qué están esperando? Ábrale. Ay, no te creo. Qué lindo está esto. Claro que seré tu dama de honor. Ay, gracias. Tienes que preguntar. ¿Ah, sí? Sabes que te apoyo. Sí. Oye, Jazz, ¿tú qué dices? ¿Si vas a ser mi dama de honor? Sé que lo hemos hablado desde que teníamos siete años. Y sabes que no quisiera tener a nadie más a mi lado en mi gran día. ¿Sí lo harás? Ah, ajá. Sí. ¿Estás segura? Sí, desde luego, Mindy. Claro, sabes, esta boda significa tanto para mí como para ti. Me encantaría ser tu dama de honor. ¿En serio eres la mejor? Estoy muy emocionada. Tengo tantas ideas. Desde los vestidos hasta la fiesta y la despedida de soltera. Ah, será muy divertido planear todo. Pero hoy, todo será por mis amigas. Así que vamos a relajarnos y a pasarla bien. Por mis damas de honor y mi madrina. ¡Sí! ¡Sí! Bien, para los vestidos de las damas de honor, quiero que todos sean de color ciruela. Y estaba viendo esta sección de aquí. Me fascina. ¿Quieres que sea vestido completo? La boda es formal, así que tiene que ser completo. Quiero que todas se vistan igual. Así que tiene que ser algo que les quede a todas perfecto. Claro. Bueno, si quieren echar un vistazo, podemos pedirlas de cualquier talla. Ok. Y mientras esperan, les ofrezco vino o champaña, chicas. Oh, sí. Eso sería fantástico. Gracias. Ah, de hecho, ¿eso es una cortesía? Así es. Ah, Jazz, tranquila. Todos los lugares de lujo tienen que darte champaña gratis. Considerando lo que gastarán en sus vestidos, sería una descortesía si no lo hacen. Volveré enseguida. Los vestidores están por acá. Mira el color ciruela. Es perfecto. Ok, esto es hermoso. Se los dije. Tienen que probárselo de una vez. Sí, ¿por qué no nos probamos otras cosas más como, miren esto? Este es muy lindo. Creo que primero deberían probarse este y ver cómo les queda. Y luego podemos ver otro si quieren. Ah. ¿Cómo se ven los vestidos? Ya quiero verlas, ¿sí? Oh, por Dios. ¿En serio? Todo se ve tan bien. Ya no quiero ver otros vestidos. Está decidido, ¿no lo creen? Oh, bueno. Perfecto. Haré la orden de una vez. También ofrecemos servicio de modificación si alguna está interesada. Desde luego. Creo que debemos subir el dobladillo unos 5 centímetros y tal vez subir la cintura. Sí, solo un poco. Para poder subirlo serán 95 dólares. Y claro, cualquier cosa que necesiten, podemos hacerla por un cargo adicional. Perfecto. Listo y hecho. Esto merece una celebración. Espera. Antes de hablar de los cambios, ¿qué zapatos te gustaría que usáramos? Ah. Ya que usaremos el ciruela, pensaba en un tobillo abierto. Creo que eso hará que luzca más. Encontré el par perfecto en Pinterest de Jimmy Choo que creo que les va a encantar. De hecho, antes de hablar de zapatos, estaba pensando que para ahorrar algo de dinero, que podría buscar esta tela y en el mismo color y solo hacer el vestido yo misma. No creo que sea tan difícil. Y luego podría hacer... Sí, pero para que las fotos se vean justo como las quiero, todas deben tener el mismo vestido, mismos zapatos, todo igual. Sí, sí, Mindy, desde luego. Sé que tienes un tema y me apegaré a él sin dudas. Es... es que si te digo la verdad, esto está un poco fuera de mi presupuesto. Y de verdad tengo que pensarlo con la escuela y los préstamos. ¿Crees que estás gastando mucho dinero? Mi vestido cuesta 10 veces más que este, sin mencionar el resto de la boda. ¿Sabes cuánto cuesta alimentar a 250 personas? No, no lo sé, pero un día, si es que te comprometes, lo entenderás. Lo siento. Sé que está un poco arriba de tu presupuesto, pero lo mejor es que puedes volverlo a usar. Piensa en esto como un vestido de inversión. Sé que gastas un poco más por adelantado, pero lo puedes volver a usar. También las fotos de la boda van a durar toda la vida. Necesito que todo sea perfecto. Cuando estén listas, puedo atender a quien quiera ordenar primero, sin prisas. Oh, yo primero. Iré contigo, solo para ver que todo sea perfecto. ¿Todo está bien? Ah, sí. No es nada. Solo estaba haciendo un cálculo mental. Sí, para ser honesta, yo te apoyaba comprando la tela y haciendo nuestros propios vestidos. Ser dama de honor me gusta, pero... Cansa rápido. Sí, no piensas en eso cuando vienes de una familia rica como la de Mindy. Pero al final de cuentas, quiero que tenga la boda de sus sueños. Porque de niñas incluso hicimos un pacto. Que el objetivo viejo serían los amuletos de amistad de nuestros brazaletes. Sí, lo que ella quiera. Haré todo lo posible por dárselo. Ok. Pues si quieres que te ayuden a planear la fiesta de la boda o... La despedida de soltera. Aquí estoy. Tienes muchas responsabilidades y... No es nada barato. Eso es cierto. Ah. El honor ya casi termina si quieres seguir tuyas. Sería un honor. Algo me dice que es un artículo de cocina. Este es el mío. ¡Ah! ¡No puede ser! Me moría por esta cafetera. O sea, todos hablan de cuánto tiempo te ahorras. Y claro que me veo tomando tres tazas de café al día. Ah, lo sé. Por eso cuando la vi en la lista de regalos, sabía que tenía que conseguírtela. Tengo una igual en rosa y sobre la barra de la cocina es... La última pieza de decoración. Ustedes sí que son las mejores damas de honor del mundo. Entre esto y el horno holandés que me diste, Brooke, ustedes sean lucido. Gracias. ¿Quién sigue? Puedes abrir el mío. ¡Uh! ¡Dama de honor! Sé que este va a ser uno bueno. ¿Compraste la licuadora de lujo? Vi que alguien la compró de mi lista. No, pero creo que te va a gustar mucho más. ¡Uh! ¡Yo creo que es joyería! No puede ser. ¿En serio me compraste el collar de Tiffany's que había visto la temporada anterior? Justo le decía a Paul lo genial que se vería si lo usara en la boda. ¡Oh! ¿Qué es? Es un collar de novia. Lo mandé a grabar con la fecha de tu boda. Pensé que después de la boda puedes usarlo en el brazalete junto a nuestro amuleto de amistad. Ah. ¿Entonces no es de Tiffany's? No. Lo mandé a hacer en internet. ¡Es tan lindo! Eso fue muy considerado. Sí. Gracias, Jazz. Recuerda anotarlo. Jenny. ¿Puedes pasarme el bolso Chanel de ahí? Sí, desde luego. No puedo creer que casi llegamos a la meta. En solo un mes voy a ser la señora Paul Peterson Spunkmayer Van O'Wenstein III. Hasta parece trabalenguas, ¿no creen? Desde luego. En fin. Ahora que la boda se acerca, solo quería asegurarme y ver qué pasa con mi fiesta de despedida. Tenía unas ideas, pero sé que quería sorprenderme, Jazz. Sí, he estado hablando con las chicas y he trabajado muy duro para ver unas opciones que creo que serán muy divertidas y también al alcance de todo mundo. Así que la primera es ir de campamento a las montañas y también podemos ir a la playa por una semana, donde dividiremos el costo de la casa. O podemos hacerlo local y solo tener una gran noche fuera de la ciudad. ¿Qué les parece? Todas pondríamos una parte de tu porción, claro. ¿No viste mi post de Pinterest? Estaba considerando algo más como Nueva York o Miami o Las Vegas. Sí, también. Y también lo consideré. Y la verdad no era la opción más económica para todas. Solo me casaré una vez. Esta es mi despedida. Mi última oportunidad como mujer soltera. Tiene que ser en grande. Bueno, tengo una amiga que quizá puedo contactar para los detalles de unas vacaciones en Los Cabos. ¿Ven? Es justo lo que decía. Eleanor lo entiende. Sí, creo que ella solo pagó como 600 dólares por todo el fin de semana y los boletos de avión que tal vez sean como, no sé, unos 300. Perfecto. Resérvalo. Espera. Tengo que ser honesta. No voy a poder pagar algo como eso ahora, pero tampoco quiero restringirlas. Y si esto es algo que de verdad quieres con el corazón, entonces ustedes deberían ir y yo solo lo dejaré pasar. ¿Estás segura? Sí. Sí, está bien. No se preocupen. Vayan a divertirse. ¿Estás hablando en serio, Jas? Mindy, lo siento. Te quiero mucho. Pero no puedo gastar tanto dinero. Tengo la escuela. Tú eres mi dama de honor y me abandonas. No, Mindy no. No tengo dinero para Los Cabos. Dijiste que irías a la boda. Esto es parte de eso. Eleanor y Brooke van a ir. ¿Por qué tú no? Primero te quejas del vestido que elegí. Luego te olvidaste de mi lista y me das un collar barato para mi despedida de soltera. ¿Y ahora no puedes darme una fiesta de despedida? Mindy, las bodas no se tratan del dinero o los regalos o la fiesta. Se tratan de celebrar con la gente que amas. Te amo. Y haría lo que fuera por ti. Pero no puedo ponerme en una mala posición financiera. Si vas a hacer que mi boda se trate sobre ti y lo que tú quieres, entonces no te quiero ahí. ¿Qué? ¿De qué hablas? No, Mindy, no es en serio. Es en serio. Si no puedes hacerlo y ser la dama de honor que quiero que seas, entonces ya no quiero que estés en mi boda. Mindy, hemos sido mejores amigas desde segundo año. Hemos hablado de estar en nuestras bodas desde que éramos niñas. Sí, pues, obviamente la gente cambia. Necesito a alguien que pueda estar ahí para mí cuando los necesito. No cuando les convenga financieramente. Puse los nombres con los organizadores para que vayas como invitada. Vámonos, chicas. Hay que planear el viaje. Salud por la despedida en Los Cabos. ¡Puesta, chicas! Estaba pensando, mañana, despertar y entonces... Y... no puede ser. ¿Tenemos que ir? ¿Ustedes qué piensan? No puede ser, Mindy. Te ves hermosa. Estás divina. O sea, serás la novia más hermosa del mundo. Hola, quisiera regresar esto. Claro, ¿por qué motivo lo regresas? Ah, es que cambié de parecer. Ok, veamos qué tenemos. Ok, estás lista. Te ves hermosa. Gracias. Te veré afuera. ¿Cómo me veo? Muy linda. Ay, no juegues. Qué bonita. Gracias. Él, ¿me ayudas a ponerme el vestido para empezar a tomar las fotos? ¿Él? ¿Me ayudas o no? Sí, un segundo. Solo termino de escribir. Ya está. ¿Qué necesitas? Que me ayudes con el vestido. Ah. Oh, antes de olvidarlo, ¿recordaste traer algo viejo y algo azul? Rayo, sabía que se me olvidaba algo. ¿Es en serio? Literalmente te escribí anoche para recordarte. Es de mala suerte no tenerlo en la boda. Bueno, está bien. Solo bajaré a la tienda del hotel. Seguro que tendrán algo y nadie notará la diferencia. Ay, no quiero una baratija de la tienda. Además, no cuenta como algo viejo si lo compras 30 minutos antes de la boda. Ok, está bien. Tal vez tengo un dulce viejo o algo en mi bolsa. Jazz nunca lo olvidaría. ¿Sabes qué? Está bien. Brooke, ¿me buscas algo viejo y azul mientras me pongo el vestido? Sí, a la orden. Jazz, mi amor. No te he visto en años. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Hola, Cindy. Ah, todos están bien. ¿Cómo estás? Un poco mejor. De hecho, tengo malas noticias para Mindy. Ah, espera. ¿La dama de honor no debería estar con ella? ¿Y por qué no tienes tu vestido de dama? Es una larga historia. Me lo cuentas luego. De hecho, tengo que ir a ver a Mindy, pero te veré adentro. Ah, sí. Ok. Está bien. Podemos conseguir un listón azul para amarrarlo en tus flores. Tiene que ser algo mejor que eso. Ok. ¿Mind? Es mamá. ¿Todo está bien ahí adentro? Estoy bien. ¿Qué quieres? Querida, sé que estás estresada y no quiero que te alarmes, pero ha habido un pequeño problema. Oh, ¿y ahora qué? Es que hubo un ligerito accidente y todo va a estar bien. Excepto que cuando transportaban tu pastel, este se les cayó. ¿Qué? Te buscaremos otro pastel. Es que, porque es de último minuto, estamos teniendo problemas para encontrar a alguien que nos lo traiga antes de la recepción. Pero, tal vez podemos encontrar pastelillos. Yo no quiero pastelillos. Ah, ¿ahora qué, Leonor? Tal vez tenemos un problema más grande que el pastel. Oh, por Dios. ¿Qué es esto? Yo qué sé, parece una mancha o algo. Eso no es una mancha, es una quemadura. Parece que lo dejaron cerca de una plancha o algo. No lo sé. ¿Quién lo plancha? Bueno, yo lo hice. ¿Es una broma? ¿Ahora qué voy a hacer? Es mi vestido de bodas, mi único vestido. Querida, ya pensaremos en algo. Mi boda ya es un desastre y aún no empieza. Mi vestido, el pastel, la cosa vieja, la cosa azul. ¿Sabes a quién llamar? A Jazz. Ella siempre tiene alguna solución. ¿Por qué no está contigo? Esa es la peor parte. No está aquí. Todo es mi culpa. Todo está saliendo mal. Tal vez sea una señal de que no deba casarme. No, Min, no. ¿Ahora qué hacemos? ¿Quieren que subamos para retrasarlo? Voy a gastar 160 mil dólares en esta boda. Va a suceder de una forma u otra. Mindy, por favor, vamos. ¿Qué cosa hacemos? Solo hay una persona que puede arreglarlo. Vamos, Min, por favor. ¿Qué está sucediendo? Oh, Jazz, qué bueno que estás aquí. Emergencia de boda. Te necesitamos pronto. No, Mindy no me quiere. No es hora de eso. Está loca. El pastel se arruinó. El vestido tiene una marca de quemadura. No tiene nada viejo ni azul. Y ella dice que cancelara la boda. ¿Ella qué? Sí, te necesita. Eres la única que puede convencerla y arreglar esto. Se supone que tiene que estar en el altar en 15 minutos. Oye, sé que las dos se pelearon, pero han sido las mejores amigas por siempre. ¿Qué? ¿Ustedes se pelearon? Le explicaremos luego. Por favor, Jazz. Mindy te necesita. Ok. Ok, díganme todo. ¿Qué le pasó al pastel? ¿La versión corta? No hay pastel. Y ya llamé a toda la ciudad y nadie puede traerme un pastel aquí en dos horas. Brooke. Él. Luego de la ceremonia, tomen estos 80 dólares, vayan a la tienda más cercana y compren todo el merengue. Entonces no habrá un pastel para las fotos. Tienen uno de muestra. Cómpenlo. Paul y Mindy pueden posar frente a eso. Y les serviremos merengue a los invitados. Nadie lo notará. Ahora vayan abajo a formarse. Mindy y yo acabaremos en un segundo. Genial. A la orden. Ok. ¿Cómo puedo ayudar? ¿No quiere salir del baño? No. Ok, hablaré con ella. Usted baje a sentarse. Descuide. Yo arreglaré todo. Te lo agradezco. Min, soy yo. ¿Quieres abrir, por favor? Ya no voy a casarme. No así. ¿Crees que te dejaré ir al altar viéndote así? Ojalá sea una broma. Ven aquí. ¿No estás enojada? Mira, eres mi mejor amiga en todo el mundo. Sí, estoy enojada. Pero vamos a resolverlo. Sabes que yo te apoyo. Listo. Déjame ver el vestido. Tranquila. ¿Está bien? Mira, Mindy. Ven aquí. Listo. Cubre muy bien la quemadura. E incluso es algo azul. Guau. Es... perfecto. Lamento todo lo que pasó. Por todas las cosas que te dije. Por no ser más sensible sobre el dinero. Bueno, sí sabía que la querías. Igual que como la imaginaste. Lo sé. Pero por dejarme llevar por todo eso, alejé a la persona que más me importa de todas. Además de Paul, creo. Siempre supimos que él iba a ser tu tercer amor. De hecho. Me alegra que estés aquí. A final de cuentas, las bodas no son sobre el dinero, o los regalos, o la fiesta. Se tratan de celebrar con la gente que amas. Ahora me doy cuenta. Me alegra escucharlo. ¿Ahora nos vamos? Espera. No tengo mi cosa vieja. A Eleanor se lo olvidó por completo. Bueno, tienes suerte. Vine preparada. ¿Aún lo conservas? Pues claro. Eres mi mejor amiga. Bueno, vamos a que te cases. Para que pueda ser la señora Peterson-Expuntmeyer-Bannowenstein III. ¿Qué será? Acerca de eso, ¿crees que sea muy tarde para decirle que no quiero cambiar mi apellido? Debo admitirlo, Jazz. Parece que hiciste un milagro hoy. Fue un placer. A todas las damas solteras. ¡Atrápelo! Eres la siguiente. Aquí vamos de nuevo.